Por salida, Tordoso, destinación Barcelona, Tordoso, circula un trabajo automáticamente informado. Restaurante 3, proveniente de Tordoso, con vecino Barcelona, estación de entrada, está teniendo hora en su recorrido. Contribuemos informarles. Visitor Express, traveling from Tordoso, destination Barcelona, estación de Tordoso, experiencing delay, we apologize for the inconvenience. Tordoso, con vecino Barcelona, está teniendo hora en su recorrido, está teniendo hora en su recorrido. Tenemos muchas horas. Gracias.